Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos. Primero, agradecer al comité organizador por tan gentil invitación. Realmente para mí es algo especial, es algo muy satisfactorio volver después de no mucho tiempo a mi alma mater, ya no como alumna, sino ahora como de repente una persona que pueda con ustedes, buenas tardes, con ustedes compartir un poco de mi experiencia, porque esa es la idea que tengo yo al venir aquí frente a ustedes. No atiborrarlos de cosas, ni de datos, ni de conocimiento, sino que ustedes salgan de aquí con una idea clara, de repente algo más esquematizado, conceptos que no se entreveren con otros de estas dos patologías tan importantes. En realidad el acné es una enfermedad para nosotros los dermatólogos importante en el sentido de la prevalencia. Tal vez no sea una patología que de repente involucre muchas consecuencias de mortalidad para el paciente, pero sí conlleva mucho un problema de salud mental, de bienestar psicológico para aquellos pacientes que la padecen. Entonces, ustedes, es muy importante que sepan algo de esta enfermedad y seguido vamos a tocar el tema de urticario angedema, que sí, de todas maneras me parece que es una patología que cualquiera de ustedes en algún momento va a enfrentar. Sean o no sean dermatólogos, a cualquier médico siempre le va a llegar a la consulta o a la emergencia un paciente con urticaria o angedema. Así que me parece que estas dos clases son importantes. Espero de ustedes atención. Y bueno, empecemos. Muy bien. Me dicen que ya ustedes ayer han tocado diferentes patologías de la piel y quisiera saber si alguno de ustedes puede más o menos decirme cuántas capas o mencionar algunas capas de la piel. Eso es bien importante para todo lo que vamos a desarrollar. La epidermis, ¿alguien se acuerda alguna de las capas? Ya, epidermis, dermis. Perfecto. Dentro del epidermis, ¿cuántos estratos tenemos? O alguno que usted recuerde. ¿Estrato? De abajo, basal. ¿Verdad? Luego viene el estrato espinoso, luego el granuloso y por último el corneo. Este es un esquema. Es un esquema que trata de darnos gráficamente cuáles son estos niveles de la piel. Ya hemos mencionado lo más básico, lo más aquí, la monocapa que está por debajo de todas, la que da inicio a todas las capas de la epidermis es esta, ¿no? La capa basal. Como vemos aquí, esta capa basal tiene estas células cilíndricas, tiene estas células que son las únicas dentro de la epidermis que tienen capacidad mitótica. O sea, a partir de estas células basales es que se van a dar todas las demás capas para arriba. Seguida de esta capa basal, tenemos aquí toda esta que es la capa espinosa. La capa espinosa ya son queratinocitos como que más poliédricos, no tan cilíndricos. El núcleo se va achicando cada vez más. Hay que recordar que la unión entre todos estos queratinocitos tiene un nombre importante, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Lo vieron ayer en enfermedades ampollares. Desmosomas. ¿Recuerdan? El complejo proteínico que une queratinocito con queratinocito se llama desmosoma y eso lo vemos claramente en los queratinocitos de la capa espinosa, así como también en la granulosa. Como ven, los queratinocitos cuando van de abajo hacia arriba tienen esta característica de ir aplanándose. Aquí son más cilíndricos, acá son más poliédricos y acá ya son casi planitos, bien aplastaditos, ¿no? El núcleo también se va achicando y los queratinocitos comienzan a llenarse de estos gránulos, ¿no? Llenos de queratoyalina, de filagrina, que son las proteínas que después cuando los los queratinocitos de la capa córnea llegan a la, perdón, la capa granulosa llegan a la capa córnea, abren estos gránulos y dejan libre esta filagrina, queratoyalina para formar todo el cemento que une los corneocitos. Recuerden que el queratinocito que llega hasta la capa más superficial o la capa córnea es un queratinocito anucleado, pierde el núcleo en todo este proceso. Esto, todo este proceso se llama proceso de diferenciación y es lo que hace todo queratinocito cuando inicia, ¿no?, su vida, por así decirlo, desde la capa basal hasta la capa córnea. Todos los queratinocitos se diferencian en este sentido. Entonces, cuando hablamos de acné, nos vamos a centrar en un anexo de la piel, que es el folículo piloso o unidad pilosebácea. ¿Cómo es que anatómicamente o histológicamente vemos este folículo piloso? Bueno, de esta manera, ¿no? La epidermis, que es lo que les acabo de mencionar, se invagina. ¿Ven acá? Se va a invaginar. Y esta imaginación va a dar origen a todas las capas del folículo piloso. Recuerden que el folículo piloso es el anexo más profundo de la piel. Como vemos aquí, puede llegar fácilmente hasta el inicio de la hipodermis. Es un anexo muy profundo. Entonces, todas estas capas son producto de la imaginación de la epidermis. O sea, aquí en la parte superior del folículo vamos a encontrar queratinocitos. Queratinocitos. Todos esos queratinocitos que les he mencionado, de la capa basal hasta la córnea, los vamos a encontrar aquí. Conforme profundicemos en el folículo, los queratinocitos van a ir variando y especializándose. Ya eso no es tema de esta patología, pero ya conforme se van adentrando, van formando ya diferentes capas del folículo piloso hasta llegar al bulbo, que es donde se encuentran las células matriciales del folículo que van a dar forma al pelo. Bueno, entonces aquí es donde se va a centrar prácticamente toda nuestra ponencia. En el folículo. La parte superior, allá vamos a repasar un poco también cuál es la anatomía de la unidad pilosebácea. Tenemos el folículo y tenemos aquí, ¿qué es esta? ¿Qué es esta glándula? La glándula sebácea, ¿verdad? La glándula sebácea se inserta, es anexa al folículo piloso. Otra estructura que también se anexa al folículo piloso es esta. ¿Qué es esto? El músculo piloerector, ¿verdad? El músculo piloerector. Entonces, cuando hablamos de folículo piloso, solamente hablamos de esta estructura. Pero cuando hablamos de unidad pilosebácea, hablamos del folículo, de la glándula sebácea, del músculo piloerector y en algunas localizaciones, como en axilas y genitales, la glándula sudorípara apocrina, que también se anexa al folículo en ciertas partes corporales. Muy bien. Entonces, el folículo tiene partes. El infundíbulo, acá no se ve muy bien lo que he escrito, pero acá dice infundíbulo. El infundíbulo del pelo va desde el ostium, que es la apertura que tiene el folículo en la superficie de la piel, hasta la inserción de la glándula sebácea. O sea, cuando hablamos de infundíbulo, hablamos del segmento más superior o más externo del folículo. Cuando ustedes lean de acné, siempre van a encontrar esa palabrita, infundibular, infundíbulo, infundibular. Es por eso. El infundíbulo es la parte más externa o superior del folículo piloso. Acá tenemos una notita. Dice, de todos los estímulos endocrinos que influyen en la unidad pilosebácea, el más importante son los andrógenos. Se dice que los andrógenos influyen mucho en la actividad, sobre todo, de la glándula sebácea y en la actividad que presentan los queratinocitos a nivel infundibular. Eso lo vamos a profundizar más adelante. Muy bien. Entonces, adentrándonos después de esta breve introducción, vamos a adentrarnos en lo que es el acné propiamente dicho. El acné es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a la unidad pilosebácea. Ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de unidad pilosebácea. Su etiología es multifactorial y la clínica es polimorfa. Este concepto es muy importante porque siempre van a preguntar, ¿y por qué me da acné? No hay solo una causa. Las causas son varias y las vamos a ir viendo conforme avancemos en la exposición. La clínica es polimorfa. De acuerdo al grado de afectación de esta unidad pilosebácea, es que vamos a ver diferentes tipos de lesiones en la piel de estos pacientes. Por eso es que decimos que es polimorfa. El inicio básicamente es entre los 8 a 12 años y el pico de incidencia del acné es entre los 15 y 18 años. O sea, estamos frente a una población eminentemente adolescente, puber, son chicos muy jóvenes que llegan a la consulta por este motivo. El 85% de adolescentes son afectados en algún grado. O sea, más de cada 10, aproximadamente 8 chicos de esta edad sufren de algún grado de acné. Así sea muy leve hasta severo. Es una enfermedad súper prevalente a esta edad. La involución que se espera en el acné es de 20 a 25 años. O sea, a partir de los 20 a 25 años, se supone que todo lo que vamos a estudiar más adelante de la fisiopatología del acné va a ir involucionando, va a ir disminuyendo en actividad a partir de los 20 a 25 años. Pero, siempre existen peros en medicina, a partir de los 25 años, si es que el acné continúa, ya se denomina acné activo. Y esto se da en el 8% de los pacientes. O sea, no es imposible ver acné en un paciente de 30 años o de 35 o de 40 años. Se puede dar. Sin necesidad de que haya enfermedades asociadas o alteraciones hormonales. Se puede dar un acné a esta edad. Es raro, pero puede. 5 a 12% de mujeres y 1 a 3% de hombres persisten con acné hasta más de 40 años de edad. Cuando ya hablamos de acné tardío o acné del adulto, como ven ahí, la población mayor siempre es de mujeres. Pero también existen varones que a esta edad pueden tener acné. Entonces, estamos viendo en globo cuál es la importancia de esta enfermedad. Sigamos. Volvemos a nuestra unidad pilosebácea. Aquí es donde se va a centrar toda la fisiopatología del acné. Tenemos entonces esta primera etapa, que es el comedón inicial. No sé si recuerdan la primera diapositiva. Hablamos de la diferenciación del queratinocito. Desde la capa basal hasta la capa córnea. Se supone que en la capa córnea, el queratinocito, que llega hasta lo más superior de este epidermis, se tiene que ir desprendiendo. O sea, poco a poco los desmosomas, estos complejos proteínicos que unen cada célula, van alterándose y cuando llegan a la superficie del exterior, se pierden y el corneocito se libera. Entonces, nosotros, en nuestra ropa, en todo momento estamos liberando células. Células, corneocitos. Obviamente nosotros no somos conscientes de eso porque no lo vemos, pero sí, estamos dejando células todo el tiempo exfoliadas. ¿Qué pasa a nivel infundibular en el acné? Aquí dice, aumento de cohesión de corneocitos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el acné, a nivel infundibular, los queratinocitos, al llegar a la capa córnea, no se desprenden. Se quedan pegados. Pegados, pegados, pegados. Entonces, se va, se sigue diferenciando y la capa córnea sigue engrosándose, sigue engrosándose y los corneocitos no se liberan. A este aumento de la capa córnea a nivel infundibular llamamos hiperkeratosis. Entonces, ustedes en el libro que van a leer, se origina por una hiperkeratosis en el infundíbulo del folículo. Ya saben qué es eso. ¿Qué es una hiperkeratosis? Dice que los corneocitos se quedan pegados, la capa córnea aumenta y a eso nosotros denominamos hiperkeratosis infundibular. Muy bien. Entonces, acá vemos el gráfico, ¿no? Estas bolitas, estas protuberancias que nos han dibujado, prácticamente nos dan una idea que este engrosamiento de la capa córnea está que se forma a nivel infundibular. Muy bien. ¿Y qué pasa en la glándula sebácea? Bueno, siempre en la glándula sebácea existe secreción de sebácea por acción androgénica. La glándula sebácea es un anexo que obedece a hormonas y los andrógenos son los que siempre le mandan a la glándula sebácea. No existe otro estímulo para ellas. Entonces, el andrógeno es nuestras hormonas andrógenas que todos tenemos, ya seamos mujer o varón, comienzan a estimular a esta edad nuestra glándula sebácea y la glándula sebácea es grande, potente, forma sebácea, comienza a formar sebácea y, bueno, ¿qué tenemos entonces? Que esta hiperqueratosis infundibular comienza poco a poco a empeorar. ¿Y qué forma? Forma un tapón. Un tapón. Es como si atorara, ¿no? El osteofolicular, tanta hiperqueratosis. Entonces, ¿qué tenemos? Acumulación de queratina. ¿Y de qué más? Y de sebo, porque la glándula sigue secretando el sebo. Sigue, sigue y el sebo no tiene por dónde salir. Entonces, tenemos el famoso tapón corneo infundibular del acné. Esta acumulación de queratina y de sebo es lo que clínicamente nosotros conocemos como comedón, el famoso comedón, que no es más que toda esa queratina, sebo acumulado a nivel infundibular en el folículo piloso. Formación de estructuras lamelares. ¿Cómo se va? ¿No? Se va, este es el vértice del folículo y toda la capa córnea se va acumulando alrededor de un mismo vértice, ¿no? Y genera el tapón y no deja salir el sebo, no deja salir la queratina. Muy bien, sigamos entonces. ¿Qué pasa luego? Tenemos ahí el comedón, pero no hay nada que libere ese tapón. Y secundariamente hay una bacteria, ¿no? Por aquí, por la piel que comienza a invadir el folículo, ¿no? El famoso propionobacterium acnes, ¿no? Esa es la bacteria gram negativa que se ha descubierto que tiene un rol importante en el acné porque secundariamente invade todo este tapón y genera una respuesta inflamatoria por parte del paciente. Igual, como vemos aquí, ¿no? Los queratinositos también son capaces a esta etapa del acné de secretar moléculas proinflamatorias como la interleuquina alfa-1. El ácido graso que deriva de la metabolización del sebo también comienza a liberar leucotrienos como el B4 o peptidazas y el mismo propionobacterium acnes también a su vez genera betadefensinas, interleuquinas y factor de necrosis tumoral. Entonces, toda esta gama de moléculas proinflamatorias que comienzan a secretarse a nivel infundibular van a llamar ¿a quiénes? A células inflamatorias. Principalmente, ¿qué células inflamatorias? Neutrófilos y linfocitos. Son los que comienzan a llegar por esta secreción de moléculas proinflamatorias, por los queratinositos, por los ácidos grasos, por el propionobacterium acnes. Comienza a migrar las células inflamatorias. Hay una inflamación por ahora leve. ¿Pero qué hacen estas células inflamatorias? ¿Se quedan ahí mirando? No, hacen su trabajo, comienzan a secretar más moléculas inflamatorias y esta inflamación comienza a crecer, se descontrola. Y ya aquí no hay malos ni buenos, todo es destruido. Entonces, ¿qué vemos aquí? Prácticamente destrucción a nivel infundibular del folículo. Ya acá las paredes se rompen, el contenido sale y hay mucha más inflamación. Y todo este proceso inflamatorio severo, ¿cómo lo vemos? Como un nódulo, como un quiste, que vamos a ver más adelante que nos referimos con eso. Y esta inflamación severa da como consecuencia una cicatrización alterada, dependiendo de la propensión genética que tenga cada persona. Entonces, esto es la fisiopatología del acné. Así es, tan, tan simple. Todo nace del folículo piloso. ¿A qué nivel del folículo piloso? ¿Abajo en el bulbo? No, es arriba, donde comienza el último extremo de arriba, el infundibulo. Ahí es en donde comienza la alteración. ¿Qué es lo que comienza a fallar ahí? La diferenciación de los queratinositos a nivel infundibular. Esto genera el tapón, tapa el ostium folicular, el sebo y la queratina se contienen ahí, forman el comedón, secundariamente viene el propionobacterium acnes y la respuesta inflamatoria del huésped. Y ahí tenemos todas las etapas del acné propiamente dichas. Y eso es todo. Eso es el acné. Ahora, ¿cómo es que este conocimiento lo podemos esquematizar? ¿Cómo es que lo podemos ordenar? Bueno, la mayoría de textos de dermatología resumen la fisiopatología del acné en estos cuatro pilares que acabamos de describir. Producción de sebo por la glándula sebácea con una gran estimulación androgénica. Alteración del proceso de queratinización a nivel infundibular. Colonización folicular por el propionobacterium acnes y la liberación secundaria de mediadores inflamatorios. Ahí está. Ese es el resumen. Todos los libros que ustedes lean van a resumir la fisiopatología del acné en estos cuatro pilares. Ahora, cuando pongo andrógenos aquí, ojo, no quiere decir que los andrógenos estén elevados. Ojo, no. La gran mayoría de acnés no tienen nada que ver con un hiperandrogenismo. Lo que sucede es que a esta edad, los receptores que existen en las glándulas sebáceas y en los queratinocitos infundibulares para los andrógenos son muy sensibles por la edad, por lo genética. Entonces, a esta edad, esta sensibilidad de los receptores hace que los andrógenos sean mucho más específicos en su acción a nivel del folículo. Es diferente la piel de una persona de 15, de 14, 13 años a una persona de 30, a una persona de 60. La sensibilidad a los hormonas es diferente. Y en el caso de los jóvenes, de los púberes, tienen mayor sensibilidad los andrógenos. Sus andrógenos están perfectos. Los niveles androgénicos están perfectos. Lo que pasa es que sus folículos son más sensibles a ellos. Nada más. Continuemos entonces. Entonces, acá tenemos otro cuadrito. La acción hormonal hace que la glándula sebácea siempre trabaje, trabaje mucho y que la queratinización folicular también se ve alterada. Y también tenemos colonización microbiana por el propinobacterium acnes y la respuesta inmune que ya hemos dicho. Pero también existen otros factores. Dijimos que es multifactorial, ¿verdad? El acné. Bueno, tenemos también aquí, por ejemplo, la genética. Como he dicho, cada persona tiene una predisposición, una susceptibilidad especial para sus propias hormonas. Y es por eso que hay chicos que tienen acnés de muy pocas espinillas y hay otros que tienen pues acnés terribles, muy, muy severos. La psiquis también. La psiquis, o sea, la ansiedad, el estrés, la depresión, son circunstancias que también generan en el paciente sustancias proinflamatorias. Tanto así que se sabe que la gran mayoría de brotes de acné generalmente se presentan en situaciones de mucho estrés por parte del paciente. El jovencito está estudiando para ingresar a la universidad o el joven lo han despedido del trabajo, etcétera, etcétera. Y comienza el brote de acné. La psiquis, la ansiedad, también pone su grano de arena para aumentar el nivel de moléculas proinflamatorias en esta enfermedad. ¿Qué otra cosa puede también, que no está en este cuadro, influenciar en el acné? Pues fármacos, ¿no? Fármacos. Por ejemplo, los corticoides también tienen cierta acción en el folículo, en la glándula sebácea y también generan a la larga acné. Fármacos como los antituberculosos, fármacos como los anticonvulsivantes. Son los fármacos que normalmente también pueden generar brotes de acné. Complejo B, vitaminas como complejo B. También se ha descrito acné por este tipo de fármacos. Entonces, son muchos los factores que influyen para poder tener acné. Es una enfermedad multifactorial. Muy bien. Continuemos. Entonces, aquí aumento de andrógenos. Pueden estar, como les digo, normales o también en menor número de casos elevado. Y tenemos toda esta cascada, ¿no? Que nos va a derivar en lesiones no inflamatorias, o sea, el comedón y las lesiones inflamatorias, que son las lesiones que ya vienen después, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a plasmar todo lo que hemos mencionado en la clínica? O sea, viene un paciente con acné. Doctora, tengo granitos en la cara. Entonces, ahí hay el infundíbulo y el tapón y el comedón y la inflamación. Pero, ¿cómo es que esto se manifiesta en el paciente? Bueno, cuando estamos en esta etapa del comedón inicial, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver, pues, los famosos puntos negros? ¿Quién no ha tenido una espinilla? Creo que todos, ¿no? Todos en nuestra vida hemos tenido una espinilla, ¿no? Cuando el contenido de este tapón, de esta espinilla, tiene algo de comunicación con el exterior, el contenido se oxida y toma una coloración negra. A lo que nosotros denominamos el famoso punto negro, ¿no? O espinilla, o comedón abierto. Y cuando el contenido de este comedón no tiene absolutamente ninguna comunicación con el exterior, todo está tapadito, entonces tiene una coloración media blanca o amarillenta, ¿no? El famoso comedón cerrado o punto blanco. Entonces, tenemos dos tipos de comedón. Y, bueno, entonces, cuando estamos en esta primera fase, ¿cómo lo vemos en nuestra consulta? Como comedones, ¿no? Comedones abiertos o comedones cerrados. Y, ¿cómo lo vemos aquí? Cuando ya comienza, ¿no? El propio no bacterium acnes a colonizar, ya comienzan a llamarse a las células inflamatorias. Y ya este comedón, ya no va a ser ni punto negro ni punto blanco. ¿Qué vamos a evidenciar clínicamente en este comedón? Aumento de volumen, eritema y a veces hasta contenido purulento. Entonces, ¿qué tenemos en la clínica? Tenemos esto. Pápulas inflamatorias o pústulas. ¿Qué es una pápula? La pápula es una lesión elevada de la piel, circunscrita, menor a 0,5 centímetros aproximadamente. Menor a 0,5. Elevada, sólida, circunscrita, menor a 0,5. ¿Por qué decimos pápulas inflamatorias? Porque están inflamadas, ¿no? Rojas, edematosas, dolorosas. Muy bien. Y las pústulas son lesiones elevadas de la piel con contenido purulento. Esa es una pústula. Entonces, ¿qué vamos a ver clínicamente en esta segunda etapa del acné en donde ya comienza la inflamación? Pues pápulas inflamatorias y pústulas. Continuamos, entonces. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos acá ya la inflamación ya llevada al máximo, daño a nivel folicular, ya se rompen hasta las paredes del folículo y el contenido sale alrededor. ¿Qué tenemos clínicamente? Pues los famosos nódulos o quistes, ¿no? Estas lesiones súper elevadas, muy dolorosas, grandes, a veces duras cuando son solamente una inflamación profunda y a veces renitentes cuando ya el folículo se expandió tanto y se llenó de pus que ya tú lo sientes como un quiste, ¿no? Lo palpas y sientes que tiene un contenido purulento, ¿no? Entonces, ya son lesiones muy profundas. Se profundiza cada vez más el acné de acuerdo al nivel de inflamación que presenta. Entonces, ¿cuáles son las lesiones elementales cutáneas que uno puede encontrar en un acné? El comedón, pápulas inflamatorias, pústulas, nódulos y quistes. De acuerdo al nivel y al grado de daño que haya en el folículo piloso. Todo es parte de un espectro. Ahora, en un acné solo voy a tener comedones, solo voy a tener nódulos, no, normalmente es polimorfo. ¿Recuerdan? En la introducción que dijimos es una enfermedad polimorfa. ¿Qué quiere decir? Que en un caso tú vas a ver un comedón, de repente por acá una pústula, por acá ya comienza a tener un nódulo y ahí tú clasificas tu acné. Ah, otra cosa importante. ¿Solamente podemos tener acné en la cara? No, ¿verdad? ¿Y por qué no? Por la acción de las glándulas sebáceas. Normalmente las glándulas sebáceas en la gran... porque toda nuestra superficie corporal está llena de glándulas sebáceas, no adheridas al folículo. Solamente hay algunas partes que no tienen glándula sebácea, la palma, la planta. Pero después el resto sí, ¿no? Pero ¿dónde la glándula sebácea es más grande? ¿Dónde es más importante? En solo ciertas localizaciones corporales. Cara y parte superior del tronco, o sea, pecho y espalda. Ahí es donde la glándula va a ser más grande, más importante, más prominente, más sensible a la acción de los andrógenos. Entonces, toda esta clínica que yo les he mencionado, no solamente la van a ver en la cara, sino también la pueden ver en el pecho, en la espalda, ¿no? del paciente. Entonces, hay pacientes que vienen y dicen, doctora, pero yo no tengo acné porque solamente es en mi pecho, te dicen. No, ese es un acné. También hay acnés que solamente empiezan en el pecho o en la espalda, ¿no? Como vemos aquí, el 99% de veces las lesiones están en la cara, el 60% en la espalda y el 15% en el pecho. Entonces, ahí tenemos la topografía del acné. ¿En dónde topográficamente se ubica un acné? Pues se ubica en las partes donde tenemos glándulas sebáceas más prominentes, ¿no? Más grandes. Muy bien, entonces, ¿cómo decido yo mi tratamiento? ¿Todos los acnés van a tener igual tratamiento? Obviamente no, ¿no? Es diferente tener un paciente con un acné comedónico a un paciente con un acné papulopustular o diferente a un acné noduloquístico. Son aproximaciones terapéuticas totalmente distintas. Totalmente distintas. Entonces, ¿qué importa? ¿Qué nos debe importar a nosotros tener en cuenta para poder definir nuestro tratamiento? Pues, aparte del tipo de lesiones, ¿no? La severidad, ¿no? ¿Qué tan severa es mi lesión? ¿Es comedón? ¿Es pápula? ¿Es pústula? ¿Es nódulo? ¿Es quiste? Y la extensión, ¿no? Es diferente tener, por ejemplo, comedones en la frente a comedones en toda la cara. ¿No? No puedo definir yo un acné comedónico en toda la cara como leve porque es prácticamente todo el rostro. Tengo que ir un poquito más, ¿no? Agresivamente con mi tratamiento, ¿no? Es diferente a tener, este, qué sé yo, muchas pápulas y pústulas a tenerlas con dos nódulos. Cuando ya hay nódulos, quiere decir que este paciente se está yendo un acné severo. Entonces, lo tengo que tratar como tal. Así tenga uno, un nódulo o un quiste. Ya se está yendo. No voy a esperar a que se llene de nódulos y quistes. Ya estoy viendo que el paciente está teniendo compromiso profundo del folículo, pues entonces empiezo con un tratamiento de acné severo. Así solamente vea pápulas inflamatorias y pústulas en su mayoría. Entonces, son esos dos criterios los que me van a importar para seleccionar mi tratamiento. ¿Y qué tipo de tratamientos tenemos? Bueno, tenemos tratamientos tópicos. Puedo optar por cremitas, por geles. Puedo optar también por pastillas, ¿no?, tratamientos sistémicos o puedo optar por ambos. Se puede mezclar en el tratamiento de acné. Muy bien. Entonces, aquí les traigo el esquema más simple que he encontrado en la literatura que he revisado. Porque como les repito, acá mi intención no es de hacer los dermatólogos en 50 minutos, porque eso no se puede. Pero sí de repente que ustedes tengan ya una idea, una idea de cómo es esta patología, cómo es que es el razonamiento de un dermatólogo al tratar un acné. Hemos dicho que el comedón proviene de ese bendito tapón que se forma a nivel del ostium folicular, a nivel infundibular. El retinoide, el retinoide es una molécula que ingresa a cada queratinocito, tiene receptores intranucleares, intranucleares en el queratinocito y regula, tiene la capacidad de regular esta diferenciación que sirve el queratinocito. Esta diferenciación alterada la regula. Es una propiedad de los retinoides. Entonces, el retinoide, o grupo de retinoides, son las moléculas más usadas por nosotros en el tratamiento del acné, porque mejoran justamente ese punto de inicio del acné. Entonces, cuando se trata de un acné leve, comedónico, no inflamatorio, optamos por retinoides tópicos. Una cremita, un gelcito, todas las noches, ponerlo en la piel para que poco a poco sea absorbido y haga su efecto. Lamentablemente, todos estos esquemas terapéuticos que ustedes ven aquí son esquemas terapéuticos muy lentos. La acción de todos los medicamentos del acné demoran. Más o menos en actuar tres a cuatro semanas y un tratamiento completo de acné más o menos es de tres a cuatro meses. En promedio, si es que no es más. Entonces, el paciente a veces come ansias, ¿no? Viene el adolescente, doctora, tengo granitos, ya quieren en dos días limpiarse y eso es imposible. Imposible. Los tratamientos de acné son lentos, muy lentos. ¿Por qué? Porque justamente las moléculas para ir repositándose en la piel demoran y para hacer su acción también. Entonces, ustedes ven ahí en el acné comedónico los famosos retinoides tópicos. Si quieren tener el dato, el retinoide tópico más utilizado es el adapaleno. Ese es el nombre del retinoide tópico más utilizado. Luego tenemos estos acné, ¿no? Acné ya inflamatorios que pueden tener pocas lesiones como ya bastantes, ¿no? Entonces, tenemos inflamatorios leves, inflamatorios moderados, ¿no? Cuando son pocas lesiones inflamatorias, podemos seguir con el tratamiento tópico, pero ya no solamente con retinoides, sino también con antibióticos, porque ya hemos dicho que cuando hay inflamación es porque hay que cubrir propiedad una bacteria y un acné. Entonces, tienes que incluir en tu terapia antibióticos. Cuando son pocas lesiones, podrías hacerlo de manera tópica. Es más, en el mercado hay productos que combinan retinoides con sustancias como el peróxido de benzoilo, que es lo que les estoy acá resumiendo con estas siglas, el peróxido de benzoilo, que también es una sustancia que tiene acción antimicrobiana y antiinflamatoria. O cualquier tipo de antibiótico. Los antibióticos tópicos más usados en dermatología son clindamicina y eritromicina. En gel, ¿no? Entonces, ya. Tenemos pocas lesiones papulopustulares, podemos dar chance a un retinoide asociado a un antibiótico o un antibiótico asociado a un peróxido de benzoilo. Cuando tenemos acnés moderados, o sea, con más número de lesiones, ¿ya tendré que echar crema toda la cara? No, pues, no se está echando cremas a toda la cara. Ya tienes que dar pastillas, tienes que dar tratamiento sistémico. ¿Cuál es el antibiótico de primera elección para el acné en un dermatólogo? Pues, la familia de las tetraciclinas. ¿Por qué la familia de las tetraciclinas? Por varias razones. Una, es porque son un grupo de antibióticos que se acumulan muy bien en la piel, a diferencia de otros, y sobre todo en el folículo. Se acumulan bien. Y segundo, porque aparte de la acción antimicrobiana que todos ya sabemos, también tiene acción inmunomoduladora. O sea, también pueden actuar en las células inflamatorias modulándolas. Entonces, tiene un plus, ¿no? Las tetraciclinas. ¿Qué tipo de tetraciclinas utilizamos? Doxiciclina, limesiclina, minociclina. Y como segunda opción, optamos por los macrolidos. Acitromicina, a la cabeza. Muy bien. Y cuando ya tenemos un acné noduloquístico, severo, puedes mezclar todo, ¿no? Darle pastillas, darle cremas, o tenemos ya nuestro, nuestro, abajo la manga, nuestra bazooka del acné, la pastilla, ya que, si no te responde a nada, eso tienes que darle. Se llama isotretinoína. La isotretinoína es un retinoide sistémico, que se toma, no se aplica, sino se toma. Y la isotretinoína, como retinoide sistémico, se acumula mucho más, mucho más a profundidad en la piel, y aparte de solucionar el problema de la diferenciación de queratinocitos a nivel infundibular, también tiene una acción de atrofia sobre la glándula sebácea. O sea, este retinoide sistémico achica, atrofia, va al mínimo con la glándula sebácea. Entonces, ya el paciente ya no genera grasa. También tiene acción inmunomoduladora, o sea, también va a detener un poco la quimiotaxis de las células inflamatorias. Entonces, va contra casi todos los frentes del acné. Es una molécula bastante completa. Y cualquiera dirá, pero doctora, pero si es tan maravillosa, ¿por qué no la usan todos mejor, ¿no? ¿Por qué no la usan todos? Bueno, la isotretinoína como retinoide sistémico tiene un sinfín de posibles reacciones secundarias adversas. Primero, que es muy teratogénico, y normalmente nosotros tenemos pacientes en edad reproductiva, con acné. Entonces, una mujer que tiene acné, si está tomando isotretinoína, debe optar por un método anticonceptivo, porque si llega a tener o embarazarse durante la toma de isotretinoína o cuatro veces posterior al paro de la toma, pues el bebito tiene muchas posibilidades de salir con malformaciones. Es muy teratogénico. Seca terriblemente la piel. Hemos dicho que atrofia las glándulas sebáceas, ¿no? Entonces, los labios se resecan, la piel se reseca, los ojos se resecan, la nariz se reseca. Entonces, el paciente tiene que estar con gotas, con cremas humectantes, con cremas de labios. Es muy incómodo, pero es la opción que tenemos cuando un acné es muy severo o refractario a otro tipo de esquemas. Muy bien. Entonces, por eso no es la primera opción para nosotros, ¿no? Entonces, acá tenemos una listita de los tratamientos tópicos, como le mencioné, el adapaleno es uno de los retinoides tópicos más utilizados y las moléculas de acción antimicrobiana tenemos el peróxido de benzoilo, la clinamicina, la eritromicina, ¿no? Son las que más se utilizan. Y con respecto al tratamiento sistémico, pues tenemos la tetraciclina, se usaba antes, pero ahora ya no se usa por el problema de gastrolesividad que ocasiona, ¿no? Entonces, ya se ha dejado de usar. Las opciones, como les decía hace un rato, son doxiciclina, minociclina, limeciclina, que tienen una acción parecida todas y, bueno, la eritromicina en los macrólidos también ya se dejó de utilizar vía sistémica por la gastrolesividad que ocasiona y tenemos la citromicina en su lugar, ¿no? Y la famosa isotretinoína que ya es como que el tratamiento ya de un acné muy, muy severo.